la próxima ahí se aproxima greganta profunda ahí viene estaría bueno que grabase y se le caí eso en la cabeza hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy estamos en el show ven que voy, hostia sacarlo ayuda Iván, dite hola a ti mismo hola, hola gente bueno vale, vamos empezando el caso, vamos a la firma de la Ideas and First de Currice que es su nuevo disco y me encanta si, una que me encanta y me lo que es más pelirrojillo vamos, cuarto de la tarde por culpa de estos dos por culpa del no mía y tuya también y después viene una sorpresita super cookie y creo que es esta super cruce oh coño a ver Antonio que nos quieres decir no coño que estoy nervioso que ha habido un retraso como que tú tienes y que a ver cuánto coño viene que ya son las 12 y 25 llega algo a Jesús que grande eres parece gigante del Audi que me ha velado Dani bueno aquí está Jesús que pasa viene otro chaval pero no ha querido venir aquí y me ha dicho que se acaba la ducha que no se ve el trime y que le toca esperar sentado en casa y yo me he quedado en plan oye, este es como los viejos que parece que están esperando la muerte y me responde que tiene menos vida que una cerilla y que no va a estar dando vueltas y que sé que no se ha ido sentado con el portátil viento por que ha habido un retraso que no está el dueño y que toca esperar así que nada qué depresión no, que vamos a llegar tarde al tren así de claro es una sorpresa que ellos no saben lo que va a venir después ni yo tampoco lo sé ¿qué te crees? que parece que por fin vamos a entrar y mirad mira vallá va yo y ya está muerto ay que gracia bueno gracias por haber estado esperando y muchísimas gracias por estar aquí lo que vengo a hacer, como señores sabéis es la presentación de mi nuevo disco o sea que en diciembre aquí es The Tears voy a empezar haciendo un acústico a la nueva época bienvenido a la nueva época a la nueva época a la nueva época radioactive radioactive i no 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 Where'd you go, where'd you go, where'd you go? Yeah! ¡Todo de este volante no pasará! Acabamos de salir de la firma de Curricet, he estado hablando con él como 5 minutos. He sido un moja, ahora con más de 5 minutos. Me ha encantado, ya vamos para Santa Justa que la tenemos ahí delante, porque son las 2 y 20 y media. A ver reloj. Salen 15 minutos al reloj, coño. Así que ahí nos espera el otro chumbo de donde quedamos. ¿Qué día va a prometer? Hombre, el día promete. Yo tengo hambre. Yo también. A ver. Hemos llegado Jerez y que estamos a puntito de llegar al Mangafé. Esto es Sevilla. Esto es Sevilla. A ver, quédate. ¡Hola! Hola Dani, ¿qué pasa? Por primera vez en mi vida estoy ingeniería. Flipante. Mirad las plantujas que hay entre aderas. Es la OCI, ni siquiera hemos llegado al recinto. Pues ya estoy flipando en colores. Yo nunca podré olvidar el himno nacional de mi cueva. ¿Cómo era su himno nacional? A la mierda, a la mierda, excepto los de mi cueva. Imaginarse mi reacción. Con lo que te ha flipado ha sido con la tatua del titán colosal. La tatua del titán colosal. Que estará por aquí. La hostia. Es un titán enorme, pero enorme. O sea... Quédese tu coño, chica puta. Hola. Hola. ¡Hola! 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 Comece. Ya está. Mejor que vayas el Tarzana. ¡Hola! ¡Los vestidos! Compañé. Chicos a mi polysamos. Compañé. Olé quieres que me Admiral. Puedes seguir tú. Por favor. A la cor falmayo. aikos. Y Korpo, a la description. ¿ Давайте. Ok, nos sentís. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!